hola hola gente huracanera qué tal cómo están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a uno más del canal gente 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 ya te sacaba lo que es la isla torre de dragón global ya sí es una de las más exclusivas torre global ya y esta es la torre que se han ido lo que es algunos diferencias cambios primero la prueba de monedas torre local nos dieron 3900 monedas torre y la otra es que las recolectas también nos variaron nos cambiaron solamente había recolectos en la mañana y nos quitaron las recolectas de la tarde y de la noche dos días de recolectas que aproximadamente serían unos 2400 monedas torres menos pero bueno bueno últimamente tengo 6675 hice todas las pruebas de monedas torre conseguí las 3900 monedas torre hice mis recolectas ante el dragón y a ver qué pinta esto pues a ver vamos a avanzar para conseguir dragón global ya no lo exclusivo ya saben cómo es esto vamos a publicar lo único que interés ahorita es tratar de conseguir la drogón global ya a ver si también podemos conseguir lo que son los cofres y tanto lo que es este acogedores como los cofres calentitos como los cofres fiestas los cofres festivos que contienen lo que son estas de cada bolas necesitamos para la conexión así que vamos a avanzar 24 en este caso necesito dos para él avanzamos y justo comenzó la bulla bueno bien nos tocó uno a pesar que no se ponerme contento porque me ha tocado uno pero menos poco de conseguir lo que es este cofre calentito y acá hay un cofre natura que también pienso conseguirlo cofre natura cofre festival uno casi me toca otro dos me voy por los insignias cercanas que están arriba perfecto uno a dos la conexión la voy a llevar acá porque del evento el cofre calentito no me interesa más me interesa lo que son los cofres festival nada más el cofre calentito del evento no me llama la atención así que dejamos por ese lado nos vamos al segundo piso de la torre donde ahora son 50 monedas torre para avanzar en el potenciador a ver si me toca dos me voy al otro cofre festival que está abajo si no me toca me toca uno tal vez también me vaya abajo me tocó tres así que no me voy a ir por el cofre festival esta vez no voy a estar perdiendo tiempo a ver avanzamos por acá y listo insignias cercanas por acá listo ya que se había estado también su colección de la goma juicio arcano a ver vamos a ver avanzamos por acá uno dos tres justo ponen música hay más que me pasa a esa música estoy bueno en cualquier momento es en boyaca listo cambiamos cada tres espero que leen que lo que su copyright no me vaya a hacer problemas con el vídeo no nos vamos a avanzar la probabilidad de que es uno ya pues la cantidad de monedas torres que gastes es cuánto la probabilidad de los sumos que te toquen todo está supeditado a la cantidad de unos que toquen la cantidad de monedas torres suficiente ahorita se necesite lo que para todos es lo mismo vamos por acá listo avanzamos trate de ahorita y solamente por el ego para conseguir lo que son las escenas cercanas de abajo o bien sería 2 2 3 1 y 1 a ver si se puede bueno ya tenemos el primer 2 quien se puso a cantar con costado es en serio solamente me pasa a mí bien 2 1 2 a ver voy a hacer una pequeña pausa a ver si se hace que se salga el ruido porque no sé quién se ha puesto ese ruido justo me costaba así que bueno voy a esperar a ver si no continuaremos igual bueno justo con 7 horas se le aparece una persona poniéndose a cantar quien se mete a cantar ahí en una en un lugar cerrado en serio ay 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 solamente a mí me pasa esto bueno espero que no no me pase nada con el copyright pero como era un playback o sí si algo así no creo que me vaya a ver problemas así que no era el original no era la persona cantando una canción así que no creo que me salte el copyright espero 1,2,3 listo acá no hay cofre de festival no me interesa el cofre calentito ya dije no empiezo a gastar se entregue el directo a mi cofre a mi torre global al dragón globalia que es el que lo conseguí como dije en el video donde hablé sobre la ruta de la misma torre si eres free to player solamente ve directo en dragón si eres pay to win y puedes comprar lo que son monedas torres adicionales pues sigue la ruta que quieras ve por donde quieras consigue los cofres calentitos consigue los cofres festival consigue todo lo que quieras que tu dinero puedas comprar bueno avanzamos un poco por acá vamos a lo que es el trampolín la catapulta por lo que es el otro piso espero que no me toque 3 acá porque ya es más acá es lo que se gasta son 125 en el piso 5 de la misma torre menos 3 por acá hay un cofre festival pero no lo voy a conseguir a menos que me puse la mano no tengo tiempo para estar tratando de conseguir ese cofre porque es un gasto son 150 monedas de torre que no tengo para estar gastando uno por acá seguimos por acá bien no, no, no es bien no es bien uno, dos, tres no es bien si me toco 3 tal vez regreso pero si no me voy directo me voy directo nomás a ver que pasa que sucede a ver uno por acá avanzamos avanzamos uno, dos, tres directo que es la catapulta está por encima de nosotros no hay cofre calentito por acá no quería el cofre festival pero como dije no tengo las monedas de oro para estar gastando consiguiendo porque acá tienes que caer exacto no es que si no caes exacto igual lo consigues no, tienes que caer exacto para conseguir lo que es el cofre entonces ahí estarías perdiendo si no caes exacto y tendrías que estar gastando monedas todo, reveno potenciador hasta que te caiga el número exacto que puedas conseguir lo que es en este caso el cofre festival o el cofre calentito o las insignias cercanas bueno, son uno ya listo tres mil ciento setenta y cinco a ver tres mil ciento veinticinco séptimo piso son ciento setenta y cinco ahora solamente bajamos nada más directo si nos toca tres podemos avanzar en un golpe ahí nomás rapidito pero creo que no cuando consigues resolver los cofres de manera directa cuando están así por ejemplo como este cofre calentito que está encerrado entonces así si puedes conseguir los cofres de manera directa pero si está en el camino y no está cerrado tienes que caer exacto si no vas a estar gastando y gastando monedas horas a que te toque entonces no conviene ¿qué pasa esto? no sé por qué pasa esto listo un tres ¿por qué no me tocas tres? bueno llegamos al octavo piso con dos mil doscientos cincuenta monedas todo exacto lo justo ahora si me toca uno arriba me hace complicado llegar al cofre al dragón diré globalia acá hay un otro cofre festival exacto tendría que caer para conseguirlo si me toca si me toca un tres lo consigo bien 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 otro cofrecito más por la reconexión y ahora si vamos directo a nuestro dragón globalia que no me toque unos que no me toque unos porque ya no podré conseguir porque ya no recolectas no se quito recolectas así que si me toca unos ahorita si no me toca dos o tres ya lo veo bien imposible que consiga a mi dragón globalia en serio gente en serio lo veo imposible antes podré conseguir estas siete mil monedas torre ahora con lo que nos han quitado recolectas en serio ya no no sé si voy a conseguirlo a ver mil cincuenta doscientos cuatrocientos doscientos doscientos ya oh pensé que si me toca uno uno más ya es imposible un felizmente un tres ya ahora si ya si me toca uno ya me interesa ya si o si consigo mi dragón tenía seis mil ochocientos y me con la justa voy a conseguir el dragón bueno un poco más la justa pero por fin dragón globalia creo que le cambiaron el diseño a dragón así no estaba cuando lo mostran así estaba cuando lo mostré cuando hice el video de los dragones estos inventos no sé parece que miren que veo el diseño a mí me parece pero bueno no sé creo que no sé si me habré equivocado o no a ver si me sale tres y consigo ese cofre de abajo también nos conseguí ese cofre legendario de otros legendarios vamos a gastarnos ya lo último pues si me tocaba uno más no lo voy a conseguir o dos uno más listo todo ya que hay una oferta mi cuatrocientos bla 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 chao no pienso gastar en este juego lo que es dinero es cierto lo que son gemas porque ya porque me han gastado bastante gemas ahorita tengo 132 en serio yo no sé cómo por estar medio distraído pagué todo completo lo que era para avanzar con gemas lo que eran las pruebas temporales el dragón heroico y bueno en esta no en esta no si no da mi cuenta en el nivel cincuenta y en el nivel cincuenta y cinco esta es mi cuenta en el cincuenta y nueve en esta no tengo gemas porque esto va solo por la carga heroica del el dragón de cenizas que como ven ya estoy acá nada de conseguirlo base once completo eso consigo los 120 potencio y año cuarenta y cinco y consigo los otros 200 horos de dragón de las cenizas aunque estoy medio dudoso si quiero si lo potencio o no porque solamente tengo 132 así que creo que me veo bien verde bueno espero que les haya servido la ruta para conseguir su dragón global ya saben vayan directo a lo que es el dragón global ya no vayan por los cofres calentitos ni los cofres festivales o el cofre festival si pueden solamente del primero o del segundo piso no intenten porque como dije no están fáciles de conseguir tienen que caerles exacto y si se ponen a gastar gastar no van a tener para poder conseguir su dragón global ya no la exclusión está la torre global ya y como dije nos han quitado nos han cambiado todo nos han quitado lo que son recolectas tres días de recolectas son tres mil seiscientos en total si tres mil seiscientos de recolecta mil doscientos mil doscientos el día tampoco no había recolectas ni la tarde ni la noche son tres mil seiscientos no sé si nos convenió o no porque en la prueba nos daban tres mil novecientos pero nos han quitado tres mil seiscientos y la prueba normalmente nos daban entre cuatrocientos y quinientos o sea teníamos cuatro mil cien o sea que nos han quitado doscientos así que creo que no nos convenía es como si nos hubieran dado en la prueba todas las recolectas que no que no íbamos a hacer en los tres días bueno entonces al final pensé que era un regalo pero no era un regalo era como un adelanto nomás para no hacer tantas recolectas bueno espero que les haya servido si hay entretenido si hubiera sido pues suscríbete dale y activa a todos los videos de suscripción que está apareciendo ahora mismo deja tu pulsera de comentar y comparte activa la campanita de suscripciones porque yo te voy a sacar que hacer un nuevo video pero no necesito más videos sobre los próximos eventos que se vienen así que estén atentos en las actualizaciones como voy a estar haciendo durante los fanpage como en el canal y bueno ya está apareciendo la lista de presiones para ver los más videos comenta y compártela y hace por su like ya nos vemos en el nuevo video te pido un saludo más de recito y suerte consiguiendo su grabación los baile los cofres festival los cofres calentitos chao a todos